Salmo 61, 60. Oración de un desterrado. Del maestro de coro para instrumentos de cuerda de David. Escucha, oh Dios, mi clamor. Atiende a mi plegaria. Te grito desde el confín de la tierra con el corazón desmayado. Condúceme a la roca inaccesible, que tú eres mi refugio, bastión frente al enemigo. Hospédame siempre en tu tienda, acogido al amparo de tus alas, pues tú, oh Dios, escuchas mis votos, me otorgas la heredad de tus adeptos. Añade días a los días del Rey, que sus años se prolonguen por generaciones. Reina por siempre en presencia de Dios, la lealtad y la fidelidad lo guarden. Tañaré a tu nombre para siempre, cumpliré mis votos día a día.